...con la variante británica, la cepa británica de COVID en nuestro país. ¿Eso quiere decir que tenemos que cuidarnos más? ¿Esta variante es más contagiosa? Es lo que caracteriza a esta variante que es más contagiosa, no está demostrando mayor letalidad, ni tampoco que cambie las condiciones de protección con la vacuna que disponemos. Eso es muy importante para que no bajes ni tu confianza, ni tu disposición a vacunarte cuando sea tu momento. En estas condiciones, 15 demostrados, 12 venían en el avión de Iberia. Esto significa que claramente, en la medida que mejoremos esa trazabilidad, podríamos encuarentenar aún más a los que estaban ahí en ese avión. Doctor, ahí está la información, está publicada en nuestro portal T13.cl. Otra noticia en desarrollo tiene que ver con las comunas que van a pasar...